Gracias compañeros, muy buenas noches. Nos encontramos acá desde la Cruz Roja de Santa Ana, en donde hace pocos minutos la Comisión Nacional de Emergencias hizo un importante anuncio sobre el hallazgo que hizo el Departamento de Geología que subió hasta la corona del deslizamiento en el cerro Chitaría el día de hoy. Se trata de un agrietamiento bastante importante que generaría nuevas avalanchas en este sector. Ya todo esto está siendo analizado y como vemos en estas imágenes, trabajan a toda máquina, a todas las instituciones, municipalidad, Comisión de Emergencias en limpiar la quebrada Canoas. Después sería por este lugar en donde bajen esos eventuales deslizamientos que se den a corto o mediano plazo según las estimaciones. Vamos a escuchar enseguida las declaraciones de Julio Madrigal, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias que precisamente subió hoy hasta la corona del deslizamiento y fue quien nos confirmó la información de que podría venir una gran masa de tierra nuevamente deslizada en este lugar. Veamos. Pasaporte de agua, estar vigilantes y realmente, gracias a Dios, hay que realmente, como quien dice, darle a él gracias de que no hubo pérdidas de vidas humanas. Bien, era Julio Madrigal, geólogo, como él bien lo decía, lo que se deslizó el día de ayer fue aproximadamente una hectárea de terreno que generó todos estos destrozos que ustedes están viendo. Sin embargo, lo que se logró observar el día de hoy es que unas cuatro hectáreas más, o sea, cuatro veces lo que bajó el día de ayer es lo que podría deslizarse y bajar hacia la quebrada Canoas. Y por ello es que están trabajando a toda marcha en la limpieza del cauce para que todo ese material, en caso de que bajara, pues no se acumulara y afectara a las poblaciones de Salitral y lugares circunvecinos. Estuvimos esta tarde en todo lo que fue este barrio, allí personas que lo perdieron todo, que tienen que dejar el barrio sin absolutamente nada y pues vamos a ver la siguiente información que preparamos de las historias que se viven en este lugar. Veamos. Doña Ana Lorena Hernández dejó después de 20 años el barrio Los Montoya en Salitral de Santa Ana. Ella perdió su casa por la avalancha que generó el deslizamiento en el cerro Chitaría y se fue solo con su bolso. Ayer usted vino de este cerro y en diez minutos me destruyó toda la casa y nos dejó en la calle porque no pude sacarle un chapo. Es más bien. Estuve intentando a ver si puedo, pero eso está. Yo tengo la fe que me ayuden mañana a sacar unos troncos ahí y cierro para ver si puedo sacar por lo menos ropa ahí del cuarto, pero todo está. Todo lo perdí. ¿Durro? ¿Dejar una vida aquí en este barrio? Por supuesto. ¿Y ahora por dónde? Yo espero que no seamos, ¿sabes? La comisión de emergencia dice que nos va a ayudar a alquilar una casa, vamos a ver a dónde la encontramos. ¿Hacia dónde se dirigen en este momento? Ahora vamos para donde una hija. Ahí lleva las pocas cosas que logró. No, ninguna, solo esto tengo. ¿Se fue con el bolso? Sí, es que no he podido sacar absolutamente nada de la casa. Pero además el temor por nuevas avalanchas tienen alerta a los vecinos de Salitral de Santa Ana. Karina Ledesma monitoreaba esta tarde con binoculares el cerro Chitaría. Curiosidad para saber más o menos, o sea, qué situación se está dando, ¿verdad? ¿Están temerosos acá de esta situación? Por supuesto que sí, bastante, porque son cosas que uno no puede predecir, son cosas que de un momento a otro cuando uno se da cuenta. Ya, y este, estamos muy asustados, claro que sí, y esperamos que, que, este, yo pienso que si más bien, si llueve, este, va bajando poquito a poco el agua y no hay mucho peligro de que se vaya a hacer una cabeza de agua, pero, este, no crea, si se preocupa uno. Esta tarde personal de acueductos y alcantarillados repartía agua a los vecinos del barrio Montoya. Entonces, repartiendo aquí agua a todas las personas que están aquí necesitando, este, este camión viene con una capacidad de 8 mil litros de, de, de agua, y, si, si termina este, volvemos a ir a cargar y, hasta que la gente, tiene, tiene, tenga agua para, para abastecerse. Ahí nos regalaron un poquito de agua, para, por lo menos para cocinar, y para bañarnos pusimos unos tanques ahí, desde, unos estañones, que, este, con la lluvia de ayer se nos enllenó, y, entonces, con eso pudimos lavar los trastos y, y bañarnos nosotros. En total, 76 personas se encuentran en dos albergues temporales. Además, cuatro dragas y 20 vagonetas trabajan en la limpieza de la quebrada Canoas, esto para abrir paso a posibles avalanchas que caigan en los próximos días. Bien, compañeros, esta es la información que tenemos en vivo desde Santa Ana, a los vecinos de la zona de Salitral, en mucha precaución, permanecer alertas, ante las indicaciones que den las autoridades, como la Comisión Nacional de Emergencias. Volvemos al estudio de Telenoticias, en donde hay más información. Gracias. Gracias. Gracias.